¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va la vida! Me voy preparando el mes de noviembre para celebrarlo el mes de diciembre. Me voy preparando el mes de noviembre para celebrarlo el mes de diciembre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! El 16, la misa de Aguinaldo y el 24 me voy parrandeando. El 16, la misa de Aguinaldo y el 24 me voy parrandeando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! El 25 regaló un presente y el 28 es por inocente. El 25 regaló un presente y el 28 es por inocente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! El 31 vienen los abrazos porque a las 12 suena el cañonazo. El 31 vienen los abrazos porque a las 12 suena el cañonazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres amena! ¡Ja, ja, ja! ¡La Navidad! Ah, 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 la Navidad Ah, 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 que ahorita me da Ah, ah, que ahorita me da